Continuamos con el siguiente video, aquí estamos todavía alegrando a Gladys Yo creo que cuando nos vayamos nos va a extrañar con un ratito que hayamos venido A enamorarnos de sus cosas Y que es lo que tienen ahí? Pues aquí están las hojas de la rifa que ella nos estaba contando Estas son unas listas Son listas de números Aquí nos va a contar Gladys que es lo que va a hacer con esas hojas Son para una rifa Lo que voy a rifar mañana es un mantel bordado y un premio sorpresa Son dos cosas, un mantel bordado Y la rifa la hice para comprar una silla de ruedas, una silla eléctrica Bueno entonces ya ustedes escucharon ahí de que ella lo que necesita es su silla de ruedas Por acá la vamos a enfocar ahorita Porque si la verdad ya la tiene bastante dañada Ya no le funciona Porque los caminos también aquí son como de terracería No nos ayudan Y entonces por eso es de que se le arruina rápido Pero no sé si aquí funcionara más bien una eléctrica ustedes ¿Qué opinan ustedes? Bien Bien porque como decía ella La verdad es que ya Dice de que esa le lastima lo que es la espalda Este Y por eso es de que ella ya no la quiere usar Ella ahorita lo que está haciendo es que son rifas Para poder recaudar fondos, para poder comprar su silla eléctrica Porque eso es lo que ella más quisiera Y también vende estas cositas que decora, ve Que son unas cepilleras, unas carteritas y manteles Para poder tener también su sustento diario Y su silla eléctrica que ella dice que Es el sueño más grande de ella Poder tener su silla Y nos estaba contando que la única persona que le ayuda ahorita está enferma Es su hermana Y dice que no la puede sacar Seguido así, a ella movilizarse así para vender Todo esto lo que ella estaba mostrando Pero fíjense ustedes de que ya que ella ahorita como su silla no funciona Estoy yo pensando Que nosotras podemos colaborar con ella En que ella nos dé los Las artesanías que hace Y nosotros poder ofrecérsela Ya que nosotros si tenemos la posibilidad De salir y podemos caminar Entonces de írselo a ofrecer Y entonces ya vendiéndoselo le traemos a entregar el dinero también Porque Porque si Eso si podemos hacer con ella Con sus cositas que ella tiene aquí Buscarle dueño a las cosas Y entonces Aquí están las hojas de la rifa Aquí las va a mostrar Carmen Ya tiene varias ahí Porque ya la rifa Ya va a ser mañana Estaba diciendo Mañana es la rifa Estas son las que no Las que no se vendieron Mañana Entonces ¿Qué más? Me voy a llevar una O sea que se llene ahorita Voy a llevarme yo la última Tal vez tengo yo suerte No es suerte No es suerte No que es Dios el que me va a ayudar Sí Se lleva el mantel Porque la suerte Siempre Dios es que la pone Y aprovechando yo me voy a llevar esto Carmencita también va a comprar ahí Carmencita se enamoró de una cartorita De esas Y se la va a llevar Ustedes no En otra ocasión Amabel En otra ocasión Vamos a venir nosotros A comprarle Yo me enamoré de los manteles Pero En otra ocasión Entonces Lo vamos a llevar Y va a pedir su gusto Porque yo voy a ir Y me voy a dejar el dinero Porque mire Ya la lleva Ya la lleva Ya la lleva Ahí ella está colaborando con ella Sí Del dinero que ya Bueno entonces Este Gladys nos va a contar Verdad Este Lo de Su historia Escuchen ustedes En resumen Verdad Ya que Como dice ella No terminaría De decirnos todo lo que Sí Todo lo que ella ha vivido Porque ella ha sido una Una mujer valiente Valiente Y muy trabajadora Y ahí van a escuchar Lo que ella va a Y muy emprendedora Porque por todo lo que Va a escuchar Las palabras Que ella va a dar Un resumen De lo que Ha sido su vida Sí Ha sido su vida Ella va a explicarnos aquí Cómo fue De que le pasó El accidente Porque quedó En esta situación Bueno le damos Entonces las palabras A ella Pues yo quedé En tía de ruedas Por una bala perdida Hace 17 años Y desde ahí Pues no puedo mover Desde acá De la cintura Para abajo Tengo Por decir así Muerto Por miedo Pero gracias a Dios La vida Ella es bonita Porque Dios Le da Segundas oportunidades Y yo sé que Hace 17 años Pues dejé de caminar Pero La vida sigue Y uno tiene que Seguir adelante Es de admirar Es de admirar Es de admirar Porque muchas personas Se dan por vencida Como dice Alia Baja las manos Y ya no Para ellos Todo terminó Y ya no Tratan de salir adelante Y como digo yo Ella es una mujer Muy valiente Que Dios le ha dado Las fuerzas Para que Y a pesar De la creatividad Que ella No se puede movilizar Pero con sus manos Ella trabaja A pesar de que Ella está así Y demuestra El valor De cada una De las personas Eso es muy cierto Son cosas muy hermosas Para mí Entonces ella Ya nos dijo Que hace 17 años A ella le sucedió Este accidente Fue por una bala perdida Que ella Entonces ella Pero Usted trabajaba En la capital ¿Verdad? Cuando le sucedió eso Hubo un tiroteo Y una de las balas Me alcanzó ¿Dónde trabajaba? No Ya iba para mi casa Bajando del bus Y ahí fue donde Fue el tiroteo Yo quedé muerta De acá De el cuello para abajo Estuve 15 días En intensivo Y gracias a Dios Con las fisioterapias Que me hicieron Yo pude moverme Gracias Y Y de ahí Estuve Ocho meses Cuando nomás Me pasó esto Estuve ocho meses En el hospital Y desde entonces Estaba entrando Y saliendo Del hospital Que me han hecho Operaciones Tal vez llevo Como unas 20 operaciones Ya es demasiado Y Por andar vendiendo También Porque como yo De esto Me mantengo Y entonces Por andar vendiendo Mis trabajos Aquí en la calle El sol Y todo eso Me dio cáncer De pie Pero gracias a Dios Pero no le han dicho De que si usted puede Utilizar sombrillas O algo más Así para que ande Sí puedo usarlas El problema Es de que como Mi hermana Es la que me moviliza Yo le pido los ojos A mi hermana Con la sombrilla Sí Lo que yo utilizo Es bloqueador solar Eso es lo que Es bastante Lo que me explico Después que me dio cáncer Pero de ahí Yo tengo prohibido Andar en el sol En el hiel Pero por la necesidad Nos toca Sí Porque de esto Vivo Con mi hermano Mi hermana Me ayuda Prácticamente De esto Vivimos Y aquí saco Para comida Medicina Para todo Entonces Tenemos que trabajar Ahí sí que Aunque uno no quiera Sí Es cierto Como nos estaba contando Verdad que la hermana Está enferma también Ahorita Y ella le está ayudando Con esto Que ella está vendiendo También Gracias a Dios También que tiene Ahí un ángel Se podría sirva Que le ayuda bastante Que es su hermanita Que le ayuda Con todo esto Porque la verdad Es de que No queda de otra Que apoyar ¿Verdad? Cuando es una situación Así Porque Como dice Carmen Ella no se da por vencida Es una mujer muy valiente Incluso a veces A uno le dan ganas De decir Sí pero Ahí sí que uno está mal No tiene bueno El pensamiento Dijo Pero Porque ella la verdad Sí está bien activa Ahí en sus quehaceres Y uno a veces Se siente triste Y no tendría que ser así El problema El problema es que cuando uno se deprime Ahí se termina Sí Ahí sí que lo único que queda Es pedirle a Dios Tal vez no pedirle Que me levante Porque eso sería ser egoísta Más bien decirle Señor da mejor A seguir adelante A seguir luchando Porque el único que sabe Si algún día caminaré o no Es él Uno es ser humano Y uno se equivoca a veces Sí así es Tiene muchas razones Uno no puede pedir Así es Y pedir adelante Por favor Tiene amigas aquí Ya encontró otras amigas Ya le ofrecimos el viaje ¿Verdad? Sí La verdad que sí Aquí están Le vamos a dejar ahí Nuestros números de teléfono Sí le vamos a estar viniendo A visitarla Muchas gracias Aunque tal vez No todas las veces Que vengamos Gravemos Porque también No se valdría Porque si queremos Tener una amistad Tenemos que también Venirla a ver Detrás de cámaras También Ahí vamos a apoyarla siempre Gracias Algún suscriptor ¿Verdad? Que tenga ese buen deseo De su corazón De apoyar Y Su Su ayuda O lo que sea ¿Verdad? Será bienvenida Y que Dios se los pague Con todo nuestro corazón Nosotros no podemos Pero Dios se los va a multiplicar No es el único Que puede multiplicarles A ellos A sus familias A sus trabajos Estamos viendo Que sí hay necesidad Y como nos estaba diciendo Ella Verdad Que el sueño de ella Es su silla Su silla de ruedas Estamos viendo la situación Ya nos sirve su silla Bueno entonces Yo me voy a comprar Ahí una Un listado De números Sigo yo que me voy a comprar Me voy a comprar Pásenmelo ahí De una vez Me voy a comprar Ahorita voy a salir A saludar Hola Aquí estoy Hola Ahorita de una vez Porque ya se completaron Y continuamos en otro